Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio, yo soy Amelie Bon y el día de hoy les traigo un equipazo que es este Motorola DeFi. Pues el día de hoy estoy súper contenta por poder estar otra vez por acá con ustedes. Los que son nuevos por acá los invito a que le den a la campanita de notificaciones y que le den a suscribirse para que no se pierdan nada de 4540 Studio. También de seguirme en mi Instagram estoy como Amelie Bombe, ahí siempre estoy subiendo todo tipo de contenido, les cuento mi día a día, todos los nuevos gadgets que les traigo, también tengo cuenta de TikTok para que me vayan a seguir. Le quiero mandar un gran saludo a Ángel Alberto González que siempre está viendo todos mis videos, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Si tú también quieres que te mande un saludo, córrele a mi última foto de Instagram porque siempre lo estoy leyendo. Ahora sí vamos a checar este unboxing que estoy bien emocionada porque dicen que es a prueba de todo este celular, entonces vamos a ver si es cierto. Tenemos de este lado pues el equipo que lo vamos a dejar a un ladito para ver qué más traemos en la caja. Aquí está su herramientita, su cargador de 20W y su cablecito con entrada C. También contamos con una correa, esto lo hace ver como súper extremo, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver sus especificaciones más importantes, por ejemplo, que resiste hasta la caída de un metro ocho de altura, o sea, no manches, está súper, súper resistente. También que es resistente al agua, pero vamos a ver qué más trae, vamos a quitarle esto de por acá. Pues primero vamos a hablar sobre su diseño. Literalmente cuando lo agarras sientes que ya trae una funda, no creo que este celular necesite una funda, se nota resistente, o sea, de verdad, yo ahorita le quise quitar, pensé que era una funda, pero no, no, no es. Sobre sus botones físicos podemos ver que en la parte de abajo cuenta con un micrófono, su entradita C y unos altavoz. Del lado izquierdo está la entrada del nano SIM, del lado derecho están sus botones de desbloqueo, de subir y bajar el volumen, y este botoncito por acá es un botón programable. Aquí te dan las opciones para que tú tengas un acceso directo, el que tú quieras. Eso se me hace súper útil porque, por ejemplo, si quieres hacer una llamada, puedes programar para que el acceso directo sea al teléfono, entonces ya nada más le picas dos veces y se va directito. También podemos ver que en la parte de atrás cuenta con su desbloqueo de huella, este nada más pones tu dedito sobre y se desbloquea. Ahorita les enseño. Primero vamos a hablar de las cámaras. Este celular cuenta con triple cámara. La principal es de 48 megapíxeles, la segunda, que es la macro, con 2 megapíxeles y la de profundidad con también 2 megapíxeles. También cuenta con flash LED. Ahora sí les voy a enseñar su desbloqueo con huella y su desbloqueo facial. Que vean rápidamente, nada más asomé mi carita y listo. Está muy rápido. Ahora vamos a hacer el de la parte de atrás. Yo configure este dedito sin tocar nada ni nada. Nada más pongo mi dedito sobre. Ahora sí, vamos a mi parte favorita, que es probar la cámara frontal de este celular. Es de 8 megapíxeles. Que no suena tan pro, pero vamos a ver qué tal. Como lo esperaba, no es una cámara tan profesional, pero está buena. Siento que se ve tipo un iPad, la verdad, siendo sincera. O sea, su fuerte no es la cámara frontal, la verdad. Pero vamos a cambiarlo a retrato. Vamos a probar qué cosillas trae por aquí. Pues tiene el flash. Aquí, belleza facial automática. A ver qué tanto me embellece. Ay, pues yo me veo igual, ¿eh? En esta sección tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, en el modo fotos tenemos la opción de retrato. La selfie grupal. Un filtro interactivo, entre otras cosas. No está muy completo, pero pues tiene algo por ahí. Y en el modo de video solo tiene la cámara rápida. Ahorita voy a probar la cámara frontal para ver qué tal salen las fotos en normal, en retrato y un videíto. Esta va a ser la cámara normal. Ahora cambiamos a retrato. Y ahora voy a grabar un video. Ahorita estoy probando la cámara frontal de este Motorola DeFi. Vamos a ver qué más se puede hacer el zoom. Pues tiene buen zoom. Hasta eso. Vean. Y como les contaba ahorita, este celular es casi indestructible. De verdad se ve piedra. O sea, ahorita si quiero puedo aventarlo contra la mesa. Que no lo voy a hacer, porque si no se va a escuchar muy feo, hasta puedo romper la mesa. Entonces, eso lo vemos al ratito. Ahora vamos a hablar sobre su pantalla. Y es que esta es una pantalla IPS LCD de 6.5 pulgadas. O sea, está un poquitito más chiquito que los otros que he probado. Pero es que está más grueso. Pues en la pantalla, no, de verdad, parece que trae una funda. O sea, está bien grueso el celular. Y es que está súper protegido. Y pues tiene un marco de plástico, que es este que les digo de por acá. Con su parte trasera de plástico igual. Este celular cuenta con una memoria de 4 GB de memoria RAM. Y de 64 de memoria interna. Pero sí es expandible. Aquí en la ranurita puedes meterle más memoria. Su sistema operativo es Android 10. Y cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 662. O sea, un procesador pues normal, la neta. Es que les digo, el atractivo de este celular no es como su rapidez o su buena cámara. Es su resistencia. Si tú eres muy extremo y eres de los que les gusta andar en la montaña o en las motos o no sé. O si simplemente se te cae mucho tu celular, este es para ti. Si no me creen, es la hora de ponerlo a prueba. Y pues es que cuántas veces no hemos querido tirar el celular cuando nos enojamos o no sé. Es el momento, yo lo voy a hacer. Pero no se los recomiendo si no tienen un Motorola DeFi porque van a matar a su celular. Voy a sacar todo el estrés de los finales y todo. Vamos a probarlo. La verdad me da cosa aventarlo, pero pues vamos a ver. Ahí les va. Una, dos. Me voy a grabar aventando este celular para ver qué tal resiste. Ahí va. Y listo, sí sobrevivió. Después del madrazo que le di, ahora una prueba un poquito más leve, ¿no? Pero vamos a meterlo al agua. Está tan grande que ni cabe, pero vean, rebota y todo. No pasa nada. Pues bueno, ¿cómo vieron las pruebas? La verdad yo me divertí muchísimo. Ahí saqué todo mi odio, el fin de semestre, todo el trabajo. Gracias a Motorola que me dejó hacerlo. Y pues la verdad me gustó bastante. Les digo, su fuerte no son las cámaras ni la velocidad, es su resistencia. Pero yo me voy muy satisfecha con esa resistencia, no sé ustedes. Pues ahora sí, la hora de la verdad. Lo que a todo mundo nos interesa es el precio. Y es que este Motorola cuesta nada más y nada menos que $7,999 pesos mexicanos. Que la verdad se me hace bastante bien para un celular que aguanta tanto. Porque nunca, nunca se les va a morir de que la pantalla estrellada o algo así. No van a tener que cambiarlo por eso. Entonces, pues por un módico precio de $7,999 pesos no se me hace tan mal. Y bueno, ya analizando todo el concepto del celular, su velocidad, su procesador, su resistencia. Cabe aclarar que la calificación es de 1 a 5 estrellas. Para que no digan que 4 o 3 de 10. No, no, no. Es sobre 5. Yo le quiero dar una calificación de 4. La verdad, porque sí me gustó bastante. No está tan caro, resiste muchísimo. Y creo que a varias personas les va a servir este celular. Pues bueno, eso fue todo. Cuéntenme qué les pareció. A mí me gustó mucho este unboxing. No sé ustedes, está diferente, divertido. Nunca había visto un celular así. Está padre conocer este tipo de tecnología que antes... Pues que a lo mejor antes había, pero más chafa. Ahorita de verdad resiste todo. Y pues muchísimas gracias de estar otro video por acá conmigo. Los invito a darle a la campanita de notificaciones y a suscribirse si todavía no lo han hecho. También de seguirme en mi Instagram. Me encuentran como amelibombé. Ahí les subo siempre todas las pruebas que no ven por acá, están por allá. Yo soy Amelibon y los espero en el próximo video. Bye.